Música Bueno, el día de hoy, está haciendo frío, ahora se está encendido el colectivo, vamos a hacer un review de Paprika de Yastaka Tsui Tsui Este es un libro de una editorial española llamada Atalanta La traducción es súper buena, excelente, diría yo Y el final son... 354 páginas, dividida en dos partes Paprika es una obra, un techno-thriller Dice que Inception se ha copiado de Paprika Entonces más o menos ya saben de qué va, va de sueños Meterse en los sueños y moldear el pensamiento de los demás A través de terrorismo sueñil, se podría decir Y básicamente es la historia de un grupo de científicos que descubren cómo meterse al sueño de la gente Al subconsciente y curar enfermedades Es un libro que está muy ligado a la psicología y al psicoanálisis Nada que ver con Inception que es terrorismo y se usa la metida de implantar una idea o entrarse a los sueños De una forma comercial, porque lo usa como un servicio Entonces ahí ya las dos tramas difieren No son lo mismo La película de esto es animada El Inception es un live action, pero son diferentes Hay un sueño dentro de un sueño Este solo es entrar al subconsciente Que está durmiendo Y se puede ver en una computadora más o menos lo que está soñando Básicamente la otra persona Y no hay un sueño dentro de un sueño Hay básicamente que los sueños de diferentes personas se mezclan De todas las personas que usan los aparatitos La trama principal es que se roban ese aparato Y no saben quién es Y hasta ahí se los dejo porque ya sería mucho spoiler Y básicamente eso es diferente Explora temas psicológicos Términos de psicólogos, de psiquiatría Enfermedades de psiquiatría, esquizofrenia Básicamente eso Muy diferente al Inception que es otro tema Explora otras cosas Más el tipo de sueños Aquí más merma en los traumas que tienen los personajes de la niñez Están ligeramente bien descritos El personaje principal tiene sus cosas Cada uno tiene sus pequeños secretos Y hay pequeños twists Ha sido un... Esta es una novela Se podría decir que un poco para mujeres Porque ha sido publicada originalmente en una revista para mujeres En dos partes Y básicamente el autor ha visto que Que si le gustaba a la primera parte a la gente Ellos iban a reclamar por la segunda parte Y así lo hicieron Entonces continuó y al final se juntaron todo Y se volvió una novela Y es bastante buena Obviamente es mejor el libro que la película Como siempre Pero la película no se queda atrás Es una animación de Satoshi Kon Director de Tokyo Godfathers Y Perfect Blue que no he visto Perfect Blue ya saben es Cisne Negro Pero ha sido antes que Cisne Negro Y muy buena animación Y un poco diferente al libro Cambian varias cosas Eliminan la mitad La cuarta parte El 40% del libro La primera parte elimina Se van directo a la mitad casi en la película Pero todavía se mantiene Y tienen la aprobación del director Del escritor perdón de la novela Y el director hacen también las voces De los barmans Y el ayudante del barman Que está en el bar Donde va Paprika El protagonista Y básicamente No sé Se podría decir Que el tema O el mensaje Que quieren dar Es que le importa más Lo de adentro Que el exterior Que la mente es muy compleja Y que eso es lo que debería importar Ese es el mensaje Que quiere dar el libro Y este es el autor Un viejito Buena onda Y la cosa es que no es igual Inception Es diferente Y dejen de decir que es igual O que se ha robado la idea de Inception Son cosas diferentes Y se los recomiendo Obviamente Segunda parte 210 Segunda parte No sé que hay más que decir Sin spoilear Me gustan los personajes Me gusta La ciencia ficción Y metafísica Que hay dentro de esto Un poco a veces se pierde Te puedes perder Al momento de captar Cuando pasa de un sueño A la realidad Típico de los escritores japoneses Que tienen un público Dirigido a un público occidental Como el otro cuate Que no me acuerdo El que escribe Kafka en la orilla No me acuerdo el nombre Ahorita Se me ha ido Pero obviamente Es una buena recomendación Y se les recomienda Es su mejor obra Y también la chica Que saltó a través del tiempo Que también hay una película En Netflix No sé si hay Hay una novela Pero no sé si hay en español Voy a ver Voy a buscar Recomendado Buenísimo Esto